Diosdado Cabello vaticinó derramamiento de sangre en Colombia apenas Petro tome el poder ellos siempre juegan la carta del miedo ellos juegan cuando la campaña de Chávez era si Chávez le quitan las elecciones, la campaña en los 28 si Chávez le quitan las elecciones aquí va a haber un gran derramamiento de sangre lo mismo se decía con la campaña de Petro si Petro derruba las elecciones viene un gran derramamiento de sangre, ahora Diosdado toma la figura en cuanto Petro llegue viene un gran derramamiento de sangre bajo la excusa de que la oligarquía colombiana esa oligarquía enferma no se va a dejar quitar el poder en Colombia mucha de esa oligarquía que coloca Diosdado financió a Petro o financió a los candidatos fantasmas que le sirvieron de soporte a Petro porque hay otros intereses, hay otra cantidad de negociaciones oscuras muy muy feas que ojalá la historia pueda irlas demostrando, develando son cosas que hacen daño profundamente a la identidad de la nación si en Venezuela que yo creo que es importante en mucho la gente sin conciencia por siempre la banalidad del venezolano es más grande en ese sentido sin conciencia real de lo que está sucediendo la gente va rechazando toda esta estructura política, ¿no? todavía no termina pero va avanzando en el rechazo de la estructura comunicacional tiene que entender el daño que también ha ejecutado la estructura académica el venezolano tiene que ir despertando esa realidad pero aunque sea con la banalidad terminar de entender de que eso tiene que ser dejado atrás el problema es que pasa cuando lo empiezan a estudiar con profundidad cuando empiezan a ver que el daño es realmente intencional profundo y que no es nuevo viene un proceso de rompimiento muy grande que va más allá de la orfandad política viene un sentimiento de rompimiento de desahogo de ahogamiento perdón hasta de desamparo muy grande cuando te estás dando cuenta de la cantidad de gente que uno podía tener como referente y de una u otra manera han sido dúctiles o funcionales totalmente para la destrucción del país y eso es algo que es realmente doloroso entonces cuando en Colombia a medida que avance el proceso de la revolución que encabezara Petro vaya se vea el proceso de destrucción la sociedad tiene que empezar rápido a identificar quienes hicieron posible esto quienes se vistieron de falsa oposición quienes fueron soportando esta realidad quienes cambiaron totalmente su sentido de la visión política o de la visión de país ¿dónde está la realidad? y la realidad es fea la realidad es ideológica y la realidad nada más tiene una sola manera de salir de ella que es la extracción del proceso revolucionario la extracción de los procesos revolucionarios no son cosas que se hacen a través de esquemas democráticos por eso es que es muy importante identificar los procesos ideológicos de izquierda en cuanto toman el poder pasan esa estructura de ejes iránicos vienen una transformación de la sociedad ¿qué pasa cuando esa estructura tomó el poder? cuenta con el aparato de justicia cuenta con los aparatos financieros cuenta con los aparatos comunicacionales y para más ya ha ejercido el poder ya ha logrado sembrar el miedo ahora sí desde la estructura institucional pretender juzgar a la democracia con eso es nocivo para la salud nocivo 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 nocivo